El fin de semana va a estar completo, creemos que va a ser a partir del viernes que va a subir la ocupación, va a estar muy bueno el fin de semana y calculamos, nosotros pronosticamos arriba de 170 mil turistas que van a venir a Guerrero durante este, diríamos, un día de entre semana y el fin de semana que se va a juntar con los muertos, calculamos arriba de 170 mil personas, turistas y calculamos una ocupación hotelera de arriba del 65% promedio, o sea, de jueves, viernes, sábado y domingo, calculamos arriba del 65% y creemos que va a subir mucho sábado y domingo, vamos a tener una muy buena ocupación. Triángulo del Sol nada más. Sí, Triángulo del Sol y bueno, es el dato que tenemos por los hoteles y lo que tenemos también ya datos muy precisos es del puente del 20 de noviembre, que también viene bien, ahí vamos a tener, no tenemos todavía cuántas personas calculamos que lleguen, pero tenemos ya el dato de hoteleros que por lo menos va a rebasar el 80% en el puente del 20 de noviembre, que viene también muy bien. Y en el caso de diciembre, vamos a tener arriba del 85% promedio y vamos a tener más de un millón de turistas que van a venir a Guerrero en las vacaciones de diciembre. Está totalmente reactivada la economía turística, ustedes lo van a, ya lo vimos el fin de semana pasado, inclusive llegó arriba del 85% de ocupación, ya lo vimos en el fin de semana anterior, que también subió arriba del 70% y van a ver ustedes el dato este fin de semana que va a ser un dato muy bueno. Antes de venir para acá, estaba yo revisando las reservaciones, los datos que teníamos y va a ser un buen fin de semana. ¿Cómo han reaccionado, secretario, las empresas que dieron los descuentos? ¿Cuál es el alcance que han tenido? Pues estos datos, la respuesta a las promociones, a los descuentos, a lo que se hizo, a todo lo que se hizo, a los congresos que se apoyaron, a los eventos que se realizaron, bueno, la respuesta está en las ocupaciones, cómo se reactivó muy rápido, los destinos se reactivaron y la respuesta es en la ocupación que ha habido y la afluencia que ha venido. Ahí está más claro de cómo se reactivó con todas esas acciones, no solamente con las que hizo el gobierno del Estado, también no se vaya a malinterpretar, con todo lo que hicimos, el gobierno del Estado, el gobierno federal, esta campaña sombrilla que hizo el gobierno federal, que por cierto está al aire, promoviendo todos los destinos en donde sale la tirolesa, ayer pasaron el video de Viajemos Todos por México, esta campaña sombrilla y aparece, por ejemplo, Guerrero, aparece la tirolesa, ha sido fundamental, ya vemos que se reactivó la economía, repito, este fin de semana y el anterior. Y ya estamos prácticamente a unos días de los días de muertos, a este fin de semana y al puente del 20, así es que vamos a cerrar el año y lo vamos a cerrar muy bien. Ayer presentábamos en México, también déjenme comentarles, ayer presentamos en México en un gran evento, un evento en donde rebasó las expectativas, todos confirmaron, todos los invitados confirmaron, o sea, estuvo un lleno total, estuvieron más de 600 agentes de viajes, estuvieron tour operadores, estuvieron empresas que hacen eventos culturales, artísticos, deportivos, empresas que hacen congresos y convenciones, estuvieron presentes, hubo una gran respuesta de los invitados, de toda esta gente que mencioné, pero hubo una gran respuesta y lo quiero resaltar del sector turístico del Estado. Estuvieron prácticamente todos los hoteleros de Taxco, muchos hoteleros de Ixtapes y Guatanejo, y muchos hoteleros de Acapulco y empresas vendiendo. Ayer me decía, por ejemplo, una dueña de un hotel en Taxco, me decía, oiga, me fue de maravilla, secretario, vinimos al evento y ya me reservaron varias habitaciones, varios días para mi hotel en Taxco, está maravilloso. Entonces, ¿para diciembre? No, no, para ahorita, para estos fines de semana, o sea, ya vendieron, porque llevaron promociones, porque llevaron ofertas los hoteleros, o sea, sirvió mucho el evento, fue un extraordinario evento y tuvimos la oportunidad también de reconocer a mucha gente que no canceló eventos y que no canceló congresos. O sea, invitamos a estos coordinadores de eventos y congresos que durante las tormentas, las lluvias, los sismos, no cancelaron los eventos. Les menciono uno, dos o tres, solamente como ejemplo, porque reconocimos a 27, pero les menciono dos o tres. El Congreso de Cirugía General no canceló y vino prácticamente después de los sismos 4.000 médicos a Acapulco, 4.000. Una carrera de más de 1.500 participantes en Ixtapa, que se llamó X-Trail, no canceló y fueron. El evento de Harley Davidson, de casi 1.000 participantes, estuvieron en Ixtapa y no cancelaron. Un evento deportivo en Taxco también, también no canceló. El triatlón de Acapulco, más de 2.500 participantes y no canceló. O sea, varios eventos y congresos, no hubo una sola cancelación, una sola cancelación de ningún evento y ningún congreso. Entonces, eso, nosotros quiso el gobernador tener un detalle con todos ellos, 27, y reconocer. Gracias. Gracias.